El pasado domingo 7 de julio se presentó en zona céntrica del municipio un atentado de sicariato. Un hombre se salvó de milagro, ya que el sicario le descargó varios disparos. Mientras varias personas departían en el sector conocido como Calle del Colesterol, entre la calle 8, carreras 6 y 7 en zona céntrica del municipio, el sonido de unos disparos dispersaron a los clientes de los diferentes establecimientos que se encontraban en el sitio. Esta es una de las zonas de Sonzón donde usualmente suelen estar muchas personas y al mismo tiempo, y más aún a la hora que sucedieron los hechos. Las detonaciones hicieron huir a las personas para buscar refugio en un entorno seguro. Minutos más tarde del hecho, el cual se registró cerca de las 9.30 de la noche, del pasado domingo un hombre de unos 30 años quedó tendido en el suelo con varias heridas de bala. Se había salvado de milagro, pues alcanzó a meterse tras un poste que atajó algunos de los disparos que el sicario, quien sin medir algún tipo de cautela, le había descargado. Ciudadanos y policías que se encontraban en el sitio subieron al sujeto herido a una patrulla y lo llevaron hasta el hospital local. Tras este hecho, la ciudadanía del municipio se encuentra con gran preocupación, ya que es evidente que incluso en zonas tan concurridas existe la posibilidad de que se presenten este tipo de hechos. A la fecha, Sonzón acumula varios atentados y 14 homicidios, muchos de ellos en zonas que pensábamos seguras. Sonzón acumula. Sonzón acumula.